¡Buenas tardes! ¡Me gusta soñar! ¡Mira! Me gusta ser un soñador, sentarme bajo el sol sin nada en qué pensar. Sentir que la naturaleza pone su grandeza a mi disposición. Disfrutar del sonido del viento, reír con la fuerza que lleva. En los ríos que viajan su vento sin la menor preocupación. Mis sueños, mi mayor tesoro me abren los caminos de la libertad. Me llevan a donde yo quiera sin pedirme nada, solo mi amistad. Me pasean por valles que aún hoy conservan su serenidad. Me presentan amigos muy viejos que nunca supe valorar. Mis sueños, mis sueños me llevan toda vida a estar areando. ¡Chu, chu, churu, 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 soy un gran soñador feliz! Me siento sumamente satisfecho. Estoy contento. Me siento bien con la labor cumplida en dos años. Me siento bien en la forma como de verdad he logrado tener un diálogo con mi país durante todo este tiempo. y cuando digo mi país, quiero decir usted. Y es un diálogo, bajo un punto de vista eminentemente emocional, sumamente curioso. Yo hablo y siento que muchas veces, no todas, muchas veces escucho el eco de su parte que dice, estoy de acuerdo. La televisión no está siendo aprovechada al máximo, en el sentido que la televisión tiene una gran influencia, tiene un gran poder de influencia directa en cada persona, siendo un medio de comunicación masivo, sin embargo un medio muy personal. Yo estoy hablando con usted, y cuando dije usted, no importa cuántas personas están en este momento reunidas, cada quien sabe que es con una de ellas, y así funciona la televisión. En todo caso, en el momento de hoy, pues, tuve la oportunidad, quizás porque la televisión estaba comenzando, y nadie sabía cuál iba a ser su trascendencia, ni cuánta iba a ser su fuerza. Aprendí a manifestar mis pensamientos. Después pasó el tiempo, y ya cuando en algunas oportunidades hubiesen querido frenar mis pensamientos, ya era tarde. Ya las posiciones estaban establecidas y estaban tomadas. Debo decir, por otra parte también, de que, no sé si por esa circunstancia, o por cualquier otra, también lo cierto y justo es reconocer lo justo. Jamás, dentro de mi carrera, trató, estación alguna, de imponerme otro pensamiento que no fuera el mío. Piénselo bien y actúe correctamente. Respétese a sí mismo, respetando las señales de tránsito. Y en nombre de todos, muchas gracias. Amigos y amigos, encantado de saludarles como todas las semanas. Vamos a entretenerles, tenemos un gran espectáculo para ustedes. El país merece mi absoluto y total respeto. Y no es una actitud por ganar simpatías, porque ciertamente, y más de una vez lo he dicho, nunca he estado frente a una cámara para ganarme un concurso de simpatía. Al contrario, he arrastrado infinidad, no sólo de antipatías, sino hasta de profundos y violentos odios, por adoptar una actitud. He considerado que si yo tenía que ser responsable ante ustedes, primero que nada tenía que ser responsable ante una persona, que era yo mismo. Es una responsabilidad que he tratado de tener. Algunos dicen que con soberbia, yo simplemente digo con absoluta y total sinceridad. Y quizás tengan razón los primeros, porque, caramba, no hay en la sinceridad algo de soberbia. Yo siempre parto del principio de que no puede haber amor donde no hay admiración. Y el primer paso hacia el amor es la admiración en líneas generales. Incluso usted, señora, se enamoró de su marido porque lo admiró primero. Y es más, muchas veces cuando cesa la admiración, cesa el respeto, cesa el amor. Son tres peldaños, admiración, respeto, amor. Y cómo se va a amar al país si no se le respeta, y cómo se le va a respetar si no se le admira, y cómo se le va a admirar si no se le conoce. Y entonces, qué bueno que esos niñitos viajen y vean cómo es su país, y qué bella es Meri, y qué bella es Valera, y qué atenta es la gente por ahí, y qué amable es, y qué lindas son nuestras montañas. Mientras el país sea exaltado, más oportunidad hay, porque se crea un clima de optimismo y de creatividad, más oportunidad hay, de ayudar al que está mal, porque se va a funcionar en base al amor, y no al odio, porque por odio no progresa nadie. Por odio no hay progreso, el odio no puede ser base de progreso. Exactamente esa es mi filosofía, y esos son los motivos por los cuales yo disfruto tanto esos programas. En esta ocasión saludo a ustedes en cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren, desde un sitio de mágico esplendor. Me rodea la selva tropical venezolana. Voy a llevarles por la selva profunda del estado Bolívar, cuya superficie es aproximadamente dos veces y media la superficie de Inglaterra. Aquí, en el corazón de este enorme estado, el más extenso de Venezuela, está el Churún Merú, mundialmente conocido como el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo. Voy a llevarles hasta el propio pie de esta cascada, cuya brillante crin es once veces más alta que las torres del silencio. En términos internacionales, es más de tres veces la altura de la Torre Eiffel, o dos veces y media la altura del Empire State Building. Entre tanto, la selva es nuestro muro. Un muro que puede ser hechizantemente bello. Y que es también la ciudad capital de las Orchideas, con razón la flor nacional venezolana. Yo quiero, es el momento de agradecer a 74, prácticamente 76, patrocinantes comerciales que tuvo el show de Renni, y que tuvieron el show de Renni, Renni presenta en dos años. FUJI, una excelente película fotográfica, estuvieron con nosotros. Pampero, ¿se acuerdan de Pásame la Salsa? VIAZA, una empresa que para mí tiene la importancia de que tiene, muy importante, tiene la bandera venezolana en el timón de cada avión, y nos representan en el mundo entero, donde quiera que vayan. Es una empresa muy importante. Ixenol, ¿lo recuerdan? Era un producto de belleza. Banco hipotecario de crédito urbano. Los pañales, Scuriti, recuerdo que yo gozaba poniéndole tal cual bebé, agarrando las piernitas, poniéndole el pañal imaginariamente. Aceite el dorado, jabón las llaves, la mayonesa Mavesa, me encantó haber colaborado con mayonesa Mavesa, a que sobrepasara sus expectativas de venta. Me encantó haber contribuido a crearles el problema de que no tenían frascos suficientes, porque la medida de las ventas sobrepasó la medida de sus expectaciones. Zapatos Keds, que siguen conmigo este año, permítanme decir que, como primicia, de que el año que viene, ahora en enero, saldrán unos nuevos zapatos que se llaman Rennie Keds. Es un diseño sumamente bello, hice un negocio con ellos para que usaran mi nombre en el calzado y permití que lo usaran porque es un calzado de una calidad excelente y es muy simpático y es muy bello el calzado. Y alguien me dijo, ves, ahora te van a pisotear tus enemigos. Yo le dije, sí, pero van a tener que pagar primero para hacerlo. Son muy bellos los zapatos. Los Rennie Keds. De acuerdo con las tendencias políticas, un gentío los va a usar. Pingo, cuántos no hay que ahora caminan. Pingo, Pittsburgh, Reno, también contribuye mucho a que ellos estuvieran contentos y estándolo ellos, lo estaba yo. Alka Seltzer, Toddy y mis famosos hielitos en el Toddy. Rory estuvo un tiempo conmigo. Colgate todavía está conmigo este año. Madame Jolie, entre paréntesis, Cuchita, que también fue mi cliente, el dueño de Madame Jolie, es hermano del dueño de Cuchita, aunque son competidores feroces. Black Flag, Bacardí, excelente bebida alcohólica, que sin embargo fue la última bebida alcohólica que yo quise anunciar. Drula, ¿recuerdan Drula? Para adelgazar, crema de arroz poli, que además son amigos míos. Oster, pinesol, adobo completo. Un buen ejemplo de alguien que comenzó preparándolo en su casa y lo vendía en una camioneta y hoy surte el país entero. Autosan, sin y sin. Templex. Templex, el aviso en vivo de Templex, de este año se ganó en Hueca y Puro de Oro como el mejor aviso en vivo en televisión. Me encanta que haya sido con nosotros. Breck. Bueno, todavía lo uso. Garantizo a ustedes que me lavé la cabeza con Breck esta mañana. Doñana. Doñana era para, es para hacer arepas y yo sé que el museo anunciando harina pan decía yo hago las arepas y él decía ese hombre y yo decía en el programa yo no hago arepas, eso no es mi oficio, yo me las como y es por eso que yo uso Doñana. Y era la eterna tomadera de pelo entre el museo y yo. Engoplast, que era para empaquetar un papel magnífico, una cosa que uno sacaba en plástico y voy a tapar las ollas. Es sumamente práctico. Cocinas americanas. El Drula es para la piel y estoy corriendo y Xenol es para adelgazar. Y son de la misma fábrica, la misma casa. Parque Central y Centro Simón Bolívar me dieron especial satisfacción porque el presidente del Centro Simón Bolívar es persona de mi gran afecto personal, el doctor Gustavo Rodríguez Amengual. Y sé de su buena fe y sé y me entusiasmó lo que él ha hecho no sólo con Parque Central, que fue utilizar capital privado con aval del Centro Simón Bolívar en base a los terrenos mismos. O sea, un negocio clarito para fabricar aquello sin sacar dinero del tesoro público, sin sacrificar necesidades de otras partes del país. Y además, el Centro Simón Bolívar hizo interesantísimos documentales sobre figuras venezolanas destacando valores venezolanos. Eso es educar. Eso es hacer. Firmemente. Tan firmemente lo creo que firmemente así lo he hecho durante muchos años. Targaard, que por cierto, ya se me perdió la mía. Se me viven perdiendo menos mal que ahora es desechable. Vino Sansón, Reloje Citizen, Jukeri, Van, Wins, que era para lubricar y para proteger del óxido, para el dolor de estómago, era para de todo. Es, mejor dicho, Turrones el Almendro, Fórmula 33, Motocicletas Honda, Puerto Esmeralda, Dan, los postres Dan, Enciclopedia Salvat, gocé mucho anunciándola porque leía cosas muy interesantes. Eso es contribuir a educar. La primera entidad de ahorro y préstamos. Pantalones Bert, que vamos a seguir juntos. Shell Talks, Sangría Olé, La Cortina, vamos a seguir juntos. La Conaoto, que me permitió hacer unos comerciales bellísimos de promoción del país. Sale el Cóndor, Concresa, el Banco Mercantil y Agrícola, Atlas, Yoka, La Guía Portuguesa, El Germen de Trigo Kretschmer, Rico Malt, Los Productos Nor Suiza, Indulac, con su producto, además, Reina del Campo, Laboratorios Fotográficos del Este, Estupendos, Trajes W, Centro Plaza, D. que es, sin ir muy lejos, Trajes W, DS1, un repelente eléctrico, American Spray, la Proveduría Colegial, y ellos también, el Shampoo Chris, que era aparte, otra participación, Diario El Nacional, Proveduría Colegial, ya la dije, el Diario 2001, La Guía Cívica, del Elector, Los Productos F, con su estupendo yogur, Doctor Gaimo, por cierto, no hay, ¿Habrá un Doctor Gaimo, un Natural por ahí, Régulo? Por favor, gracias, Cannabis de Margarita, Oran Vit, Perrarina, el Hotel Tamanaco, los Trajes de Montreal, y alguien se me está olvidando, pero bueno, toda esta gente tuvo algo en común, no solamente que no hay ni un solo producto de esos que no sea un buen producto, sino que toda esta gente tiene en común que cada vez que yo utilicé el tiempo que ellos pagaban para cuestiones de servicio público, jamás me lo reclamaron. ¿Qué queda eso ahí? Me cabe como cosa muy satisfactoria. Después, y debo reconocer que para mí es un placer especial. Para que ustedes supieran cuán feliz estoy, tendrían que pasar muchas horas conmigo, dedicados a leer millares de cartas que yo he recibido, expresándome afecto. solo yo lo sé. Pero ustedes, como yo se los estoy diciendo, ustedes lo presienten. Fue muy grato haber usado la televisión para contribuir a descubrir el país. Naturalmente que la primera persona que descubrió el país fui yo, para mis efectos. Y poco a poco fui adquiriendo conocimientos técnicos. Poco a poco, quizás porque nací con ella, fui comprendiendo para qué era la televisión. Y poco a poco fui descubriendo en qué consiste ese término televisión educativa. Se habla mucho de televisión educativa, y se piensa que televisión educativa es pasar un documental sobre la forma de la televisión. la televisión nuclear, o presentar a una maestra diciendo cuántos son dos y dos. En realidad se confunde el término educación con el término instrucción. La televisión puede instruir, pero por encima de instruir, la televisión debe educar. La educación corresponde a una actitud mental. La instrucción corresponde a una acumulación de conocimientos, usualmente de índole práctica. La televisión educa cuando enseña buenos modales. Peque en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces no se me votó el toddy? ¿Cuántas veces no tiré el hielo? Para que el ganado no pase ciertos límites, es necesario ponerle una cerca. Porque si se le pusiera una raya blanca continua, que significa que no se debe pasar sobre ella, el ganado no lo comprendería, y la cruzaría, sienta que la única cerca válida para usted es la de su propia inteligencia. No hay posibilidad de arreglo con ningún canal en lo que respecta a la parte económica. Y quiero que sepa el país que respeto en la forma más profunda el principio de libertad de empresa que representa el que una parte diga no me conviene económicamente y no lo acepte, y la otra diga que se va a hacer. Yo tampoco modifico mis condiciones. De modo que es que no se piense que yo estoy molesto con los dueños del canal 8. Es su estación. Aclarando, sin embargo, de que es su estación la cosa física, pero mi concepto es que la televisión por encima, y primero que un mero negocio, es un servicio público, sigue en pie, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. No estoy molesto con ningún otro canal por el que ninguno está interesado en mi persona, porque cada quien es dueño de sus actos y que lo sepa el país. No estoy de ninguna manera resentido y no estoy resentido por la sencilla razón de que son demasiados los miles de personas que me han manifestado su aprecio para que yo no esté lleno de afecto. Sería injusto hacia centenares de miles de personas que me han demostrado afecto si yo estuviera molesto por tres personas que además están en su derecho comercial. que es la de una revista a semana que está allá arriba y que la puse especialmente porque en esa revista hace casi seis años hice un juicio sobre la televisión venezolana que todavía lo considero válido y que recomiendo sea leído para lo que pueda servir por supuesto a quienes hacen televisión. ¿verdad? Porque no cambio ni una coma en lo que dije hace seis años por escrito en aquella revista. Y le estoy diciendo un plan por favor sumamente en la industria porque se llama la industria de la televisión en realidad no es correcto porque se llama la industria solamente a las estaciones de televisión y eso es parte de la industria. Las estaciones de televisión invierten para tener la estructura física porque el derecho a transmitir es una concesión del Estado venezolano los canales son del Estado por consiguiente son de todos los venezolanos de allí que nazca como cosa intrínseca el principio de que la televisión primero que nada es una función social los canales son suyos que están en su casa y míos y por supuesto como ciudadano de quien tenga una estación de televisión pero es una concesión a empresas privadas para su exportación comercial entonces parte de la industria lo constituyen las estaciones que digamos que hayan invertido 150 millones de bolívares entre las tres pero el complemento de eso para formar totalmente la industria son los aparatos receptores de televisión porque una estación de televisión transmisora sin un aparato que la reciba es como si no existiera y si las estaciones de televisión invierten 150 millones de bolívares los dueños de aparatos de televisión en todo el país han invertido alrededor de 1.000 millones de bolívares luego la industria tiene invertido alrededor de 1.150 millones de bolívares y los accionistas mayoritarios en esa industria son los dueños de receptores no los dueños de estaciones de allí que yo con toda amistad recuerde esto a los dueños de estaciones para que vean por qué de dónde sale de un punto de vista meramente económico ya que es un idioma que se entiende fácilmente aparentemente el por qué hay un deber social de parte de una estación de televisión porque es una compañía anónima la industria son transmisores y receptores y los accionistas mayoritarios en esa industria es usted en su casa y centenares de miles como usted que han invertido 1.000 millones de bolívares en una industria que tiene un capital de 1.150 millones son mayoritarios han tenido mala suerte en el sentido de que sabiendo yo que tienen ese concepto han tenido la mala suerte que no han logrado cumplir con sus propios conceptos yo les deseo sinceramente que lo logren de verdad estoy contento repito pero se lo puedo decir deseo que lo logren en bien de su propia satisfacción íntima y en bien del país al cual quieren servir me consta que lo quieren servir porque lo hemos hablado no le debo nada a nadie nadie me debe nada es muy agradable sentirse con una independencia intelectual no estoy comprometido con ninguna tendencia yo considero que cuando alguien dice yo estoy comprometido en ese instante está diciendo estoy perdiendo mi libertad de pensamiento porque ya queda encasillado dentro de una tendencia determinada y quien se encasille en una tendencia determinada pierde perspectiva de otras tendencias y como recordamos que la exclusividad de la verdad no es de ningún grupo cuando se decide uno por un grupo tranquilamente por dios la verdad que puedan tener los otros grupos no es una posición fácil no es cómoda no es cómoda porque los grupos sienten una instintiva desconfianza hacia quien dice no soy de ustedes y cuando uno dice no soy de ningún grupo específico caramba no se está ganando uno ciertamente la simpatía de esos grupos en este caso los grupos políticos pero cuando uno dice perdón no estoy con ningún grupo específico porque considero en forma absolutamente honesta y sincera de que hay un grupo mucho mayor al cual sí me debo que es el país resiento el que un líder extranjero me diga a mí como venezolano cuál es el camino recuerdo perfectamente bien que nuestro país nació diciendo por aquí no quiero que venga nadie a decirnos a estas alturas por donde es creo firme y ciegamente que venezuela nació para ser líder y decir cuál es la senda no para seguir otras y reconozco también que por cuestiones circunstanciales venezuela se ha olvidado un poco de sí misma el problema no es material el problema es mental y emocional cuando yo he emprendido una campaña en recuperación del nombre de Bolívar no es un menos recuperar del nombre de Bolívar por más que esto signifique tanto es que el recuperar el nombre de Bolívar significa recuperar en gran parte la conciencia de qué significa ser venezolano me da la impresión de que nuestro pueblo es todo un gran pueblo venezolanista y lo único que hace falta es que de vez en cuando alguien se lo recuerde porque todos en la vida necesitamos un estímulo para todo hasta para ser venezolanos porque no si es así necesitamos un estímulo caramba si yo puedo hacer estas cosas en pocos minutos durante hora y media cada día ¿qué no puede hacer una estación de televisión en 18 horas al día? ¿qué no podría hacer? de ir mi llamado a esta industria para que por favor hagan algo y para hacer algo tiene que cambiar el concepto de para qué sirve esto por lo cual yo estoy hablando en esto se puede ganar mucho dinero yo lo he hecho y yo lo he hecho mientras espaciones han perdido dinero luego quien tiene razón soy yo si es que vamos a medirlo por la mera digamos vara del dinero pero se puede ganar dinero cuando se comprende que esto es un servicio público primero que nada que si se hace bien hecho caramba yo diría que casi irremisiblemente trae su recompensa y se gana dinero pero cuando se interpreta como un mero negocio están equivocados porque no es un mero negocio no lo entienden no es un mero negocio yo me angustio porque es una cuestión conceptual es una cuestión intelectual pues no es un negocio el que quiera meterse en televisión por negocio está listo está equivocado puede que hasta gane plata pero no creo que jamás esté orgulloso de ello usualmente que hacen plata que es lo más triste de las últimas yo le deseo que ojalá lo hagan bien es un consejo pues les doy ese consejo queda ante ustedes señoras y señores la meta de este viaje en su fantástica caída el salto ángel es un fantástico espectáculo el salto nos regala una increíble nube de un kilómetro de ancho y al ir así conociendo mejor a Venezuela para quererla más como último pensamiento ante tanta maravilla que es toda nuestra imaginen ustedes cómo se multiplica la alegría de ser venezolano el show de Reddy Otolina Reddy Otolina Reddy Otolina Reddy Reddy Otolina Reddy Otolina Otolina Reddy Dile que está despedido a partir de hoy si trabajaba en el programa si debo decir también que en más de una oportunidad fui llamado a una dirección de una estación y fui recriminado por algo que a juicio de ellos yo había dicho que no estaba según ellos acorde con la realidad con la verdad o con la justicia y en la mayoría de las veces cuando esos reclamos eran justos yo dije es cierto lo siento mucho y al día siguiente frente a la cámara pedí disculpas porque nadie tiene el privilegio de la verdad nadie es dueño de la verdad no es una exclusiva de nadie la verdad y me fue tan satisfactorio pues decir verdades como reconocer errores de mi parte nunca me sentí menoscabado cuando reconocié un error todo lo contrario sentí que estaba haciendo justicia donde horas antes había cometido una injusticia no pido perdón de ninguna manera a aquellas personas con quienes en esas ocasiones fue injusto porque ya lo hice ya pedí excusas en su momento determinado críemelo o dímelo pero no me lo secretes porque tienes ocho años conmigo y todavía crees que yo puedo leer los labios eso es para los sordos yo no aprendí ah bueno prefiero estás despedido a partir de hoy amigas amigas y amigos encantado en saludarles espero que tengan muy buen provecho mejor apetito y por su amable atención un millón de gracias 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 ¡Gracias!